Buenos días desde Chichicastenango, un pueblito aquí en Guatemala, una palabra que me costó trabajo aprenderme de memoria, de cariño, le dicen Chichi, vas pa Chichi, Chichi empieza aquí, Chichicastenango, hoy es domingo y este es un lugar interesante porque los domingos se le da vida a lo que sería uno de los mercados más grandes de América Latina, casi 3.000 puestos de todo lo que se imagine, un mercado en su gran mayoría netamente indígena que vamos a explorar en este momento mientras le damos una vuelta de esta interesante ciudad a su mercado, a las costumbres maya indígenas de esta región, entonces bienvenidos a Chichi, a Chichicastenango, Guatemala, siga por ahí mi hijo que se ha puesto y acompáñame. Vamos a ver que estás en Guatemala, eso, véanlo, estás en Guatemala, ese es el bus icónico de aquí y el mercado se entra por allá, vamos a ver que chucherías nos encontramos por aquí. Y hay mucho tuk tuk por todo lado, en estas calles empedradas, seguramente encontraremos varias cositas interesantes por ahí. En este momento, ahí ven mi sombra, el sol lo tengo por detrás, pero aquí está la calle y aquí está el mercado, así que entramos al mercado en ya, 3, 2, 1, ya estamos dentro del mercado, vamos a ver que cositas lindas encontramos por acá. ¿Quién atenderá aquí? Se fue la señora. Ah, ya vengo, gracias, ya vengo. La forma colombiana de decir no, gracias. ¿Ese vaso de papaya, por ejemplo, cuánto cuesta? De 10, ¿qué tal? Bueno, mándelo ahí pues y me lo llevo puesto. Muy bien. Bueno, está perfecto, gracias. Aquí es donde uno empieza en la problemática del asunto, agarrar para allá, agarrar para allá o agarrar para allá. Aquí es el punto exacto donde Juan se pierde con su vaso de papaya. 10 quetzales, un dólar algo, por casi una papaya completa en un vaso de estos. Increíble, es que para estos recorridos a no lo recogen en el hotel como a las 6, 7 de la mañana. No me alcanza a desayunar ni un vasito de agua, hermano. Problema solucionado por un dólar y 25 centavos. Wow, esto está bien interesante porque miren alrededor, pura gente, puro comercio, puras cosas, personas, frutas, verduras, flores, accesorios, cosas. Y de repente usted mira para arriba y boom, la iglesia. Amigo, la iglesia la hemos encontrado. Este es un lugar muy interesante, esta iglesia. No solo porque aquí hacen todavía varios rituales maya, como este de las velas, donde cada color representa algo diferente. Depende de la petición que usted quiera tener aquí frente a su dios, a su deidad. Y hoy domingo, pues vea, ahí están haciendo precisamente esta ceremonia de las velas que es muy importante para ellos. Y alrededor, todo el cuento del mercado, alrededor de la iglesia. Pero es que vamos a subir para que se den cuenta. Usted sube aquí, vea eso como se ve de fondo. Y desde aquí es de la puerta de la iglesia, que es esta de aquí. Hoy es día de velas. Podemos ver que hoy es día de velitas y de pétalos de flor, ¿no? Pétalos de rosa. Esas son ofrendas que se hacen en este tipo de acontecimientos. Y desde aquí se puede ver ya el mercado. Hola, está muy bonito. Gracias, que yo no tengo mesa. Para regalar a su mamá. No tengo ni mesa, ni casa, ni nada. Y vean aquí es de la iglesia como se ve esto. Uno de los mercados más grandes de América Latina, si no, el mercado indígena más grande de América Latina, según varias fuentes que investigué. Pero usted bien sabe que, pues, todos los lugares del mundo dicen yo tengo lo más grande de, ¿no? Así que es muy difícil saber si este sí es el mercado más grande de América Latina o no. Es difícil. Pero lo que sí podemos decir es que desde aquí se ve gigante. Eso sigue bajando por allá. Todas estas carpas hasta allá. El cementerio lo tenemos de frente. ¿Sí o no, señor? El cementerio es ese de allá. Esa casita blanca. Ah, bueno, entonces no estoy equivocado. Y para allá sigue, pues, el mercado y se conecta con todas las arterias de la ciudad porque venimos desde por atrás. Vamos a ver qué cuenta Jesus. Esta iglesia está bien interesante. Aquí se hacen algunas ofrendas como aguardiente, flores y velas. Esta es una iglesia muy interesante, si no una de las más interesantes que yo haya tenido la oportunidad de presenciar. Porque mezcla muy bien las creencias religiosas de la colonización con las creencias religiosas de los mayas. De esos dos mundos en un solo lugar. Y en una ciudad, Chichicastenango, que pues hoy en día es, en su grandísima mayoría, una ciudad de población indígena. Población que viene de los mayas. Y eso le hace un punto clave para cuando usted venga a visitar este país, anótelo ahí. Este es el tipo de lugares que lo hacen a uno sentir que de verdad estamos viajando. Estamos lejos aunque estemos cerca, ¿no? Porque sigue siendo nuestro continente, sigue siendo América Latina, todo el cuento. En español se supone, pero todas las voces que escucho alrededor de la gente de aquí no es en español. Pero estamos, digamos, que en nuestra casa de alguna forma, ¿no? Sin ir tan lejos y se siente uno como si estuviera realmente lejos viajando en un lugar bien exótico. Bolsa, 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 mochila, 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 mochila y bolsa, bolsa. ¿Qué lindas máscaras tiene usted? Este es el de 13, ¿cuál quiere? Ah, estas tortillas son para vender aquí. Sí. ¿Sí? Este es el restaurante, el área de comidas. Es un restaurante grande, pues casi que al aire libre, se puede decir. Donde venden los almuerzos, todavía está muy temprano para el almuerzo. Las 10 de la mañana, 10 y media. Pero vean esos entonces desayunazos. Eso sería como una merienda. Pollo frito con papas, con arroz, con salsa, con de todo. Hay muchas máscaras. Es como una máscara muy tradicional de aquí. Que son todas estas máscaras así de colores, de animales. Sabe que cada lugar del mundo tiene sus mascaritas, ¿no? Y son muy bonitas. A mí me gustan, en realidad, buenas. ¿No tiene un amigo perpecio? No tiene la máscara de Mayora. Mayora's Mask. El que sabe, sabe. Hola, niño. ¿Perrito amable o perrito mordelón? Tiene cara que es mordelón. Tiene cara de déjeme en paz. Aquí llegamos a lo que parece que es el cementerio. ¿Sí o no? ¿El cementerio está en tres, no? ¿Entonces esto qué es? Esto es una iglesia. Ah, es otra iglesia. ¿El cementerio dónde queda? Aquí venga, me acompaña. ¿Me va a acompañar? Bueno. El chico tiene cara de que puedo confiar en él. Acabo de conocer a este chico que me va a acompañar al cementerio. Y pues, no teniendo mucho más que explorar por aquí, vamos a aceptarle la invitación. Ah, ya lo vi. Esa está allá enfrente. Ah, guau. Es súper colorida. Allá derecho. Bueno, aquí ya salimos de la parte del mercado. El mercado quedó atrás. Estamos entrando en las arterias profundas de la ciudad. Chichicastenango, ¿sí o no? Sí, Chichicastenango. ¿Usted cómo le llama, hermano? Mi nombre es Tomás. ¿Tomás? Sí. Igual como la iglesia que aquí hay, tenemos dos iglesias. La otra que está es Santa Tomás y la de donde está. O sea, usted se llama como el santo. Sí. Aquí tenemos cinco santos. Santo Tomás, San Miguel, San Sebastián, San Santiago, San Lucas. ¿Y usted también tiene poderes como un santo más o no? No. ¿Cuál es su superpoder? Nada. ¿Ninguno? No. Usted tiene cara de superhéroe, hermano. ¿Cómo así? Sí. Bueno, ahorita me vuelve a decir eso cuando estemos allá porque ya se me olvidó. ¿Y dónde anda su familia, hermano? ¿Usted qué hace por ahí solo, por ahí andando? Mi familia no vendía. Las que mi mamá y mi papá andan vendiendo así típicas, pero ahorita no vendimos. Entonces, ¿dónde están? Están en la casa. ¿Están en la casa descansando? Sí, descansando. Pero nosotros todos los días vendemos. Es que mi papá vende gorra y yo esto con cuidado. Cuidado con el carro. Sí. ¿Y qué es lo que usted vende? Muestra, déjame ver. Ah, están bonitos sus lapiceros, vea. Separadores de libros. ¿Y ese palo que es una flauta o qué? Sí, ese es una flauta. ¿Y si se va a tocarlo o no? Sí, sí, sí. No me puede conseguir un mejor guía. Sabe y lo acompaña musicalmente. No le pide nada más a la vida. Muy bien, hermanos. Estaba listo ya para la sinfónica de Guatemala. Estaba en la escalerita ya para subir, ¿no? Sí. Bienvenidos, pues, al cementerio de Chichicastenango. ¿Cómo llamaste cementerio? ¿Tiene el nombre? El cementerio de colores. El cementerio de colores. El cementerio de colores representa algo. El amarillo, el sol. El negro, la oscuridad. El rojo, nuestra sangre. El blanco, nuestros huesos. Ah. El verde, la naturaleza. ¿Se entendieron, no? El cementerio de colores no es solo por hacerlo colorido y bonito y ya. Tiene significado. A ver si me acuerdo. Vea. Amarillo, el sol. El rojo, la sangre. El negro, la oscuridad. El blanco son los huesos, como estos huesos que son columnas de este mausoleo. Y así sucesivamente. Está bien bonito esto. Creo que es el cementerio más colorido que yo haya visitado en mi vida. Yo de Colombia. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá, de Medellín. Ah, usted sabe de geografía. De Bogotá. Yo, bienvenido. Gracias. De lo que me gusta. Hay algunas tumbas que son pequeñitas, ¿no? Pero así sean pequeñas, le meten su colorcito a la situación. Hay personas que tienen dinero, hay algunas que no tienen dinero. Es que no tienen dinero, ya solo hacen el entierro y ya le echan tierra. ¿Sin color? Sin color. ¿No alcanza para la pintura? Nada. Bueno, aquí tenemos un pasadizo. Metámonos por ahí a ver qué encontramos. Pero miren las tumbas cómo son. Así las cubren un poquito. Con cemento, porque eso es puro cemento. Sí, esto es puro cemento y después ya lo pintó. O sea que esta es una familia que tenía para el cemento y la pintura. Ajá. Tenía presupuesto. Pero desde aquí se ven bien los colores. Un poco más. Uf, estos son los colores antiguos. Colores antiguos y mausoleos que para acceder toca como meterse así porque es un abismo. Y aquí uno llega a este mausoleo que en realidad, más que mausoleo, esto es un baño público. Huele. Huele a desechos, huele a orines. Pues en todos los mausoleos del mundo, ¿no? Eso es así. Buenas. Por ahí hay gente tomando Coca-Cola, pero vea que me subí por... Yo no sé por dónde, hermano. Esto es una trampa. Demos la vuelta por aquí, que ahí parece que están haciendo como una especie de ceremonia. No, las ceremonias están atrás. Lo que están haciendo ahorita es una tumba para un difunto. Uno, cero, cero, cero. Están ahí visitando algún difunto. Entonces el plan, sin tener que preguntar, yo creo que es muy simple de entender, ¿no? Viene la familia con sus Coca-Colas, con su comida. Y decían hoy domingo venir a visitar a un difunto. A la abuela, al abuelo, a quién sabe quién. Vienen ahí a pasar un rato con sus familiares que descansan en paz aquí. Tenemos fuego, hermano. ¿Usted sabe por qué hay tanta candela ahí? Es una ceremonia maya. ¿Es una ceremonia maya? Bueno, y no es producto. Y por el viaje, por el dinero, por la salud, que hay un virus que está atendido. Ah, y eso son puras velas, ¿no? Ah, pues esta es la misma ceremonia que estábamos viendo allá arriba en la catedral. ¿Qué está allá? En la iglesia donde todo el mundo ponía las velitas. Es lo mismo porque sí huele a cera de vela. Está toda derretida. Entonces ahí se pide por la salud, por el dinero, la familia y así. Una ceremonia maya, ¿sí o no? Y allá al fondo hay otra. Y uno que otro firulais. Hola, niñas. Qué calor, ¿sí o no? Qué madre. ¿Y su apellido cómo es? Calwa. ¿Calwa? Sí. Pues es un apellido maya también, ¿no? Sí. Calwa. Wow, miren esta tumba como le metieron... Le metieron sabor. A esta sí. En esta dijeron, si vamos a enterrar a la señora, la vamos a enterrar con todos los juguetes. Vamos a pintar, compré todos los tarros de pintura que tenga. Meter aquí sus hojitas de... ¿En serio? ¿Será lo que estoy pensando? Allá y allá. Y la virgen. Bueno, ¿quién sabe esta hoja de qué será? No creo que sea lo que todos estamos creyendo, pero puede que sí, puede que no. Allá hay otra ceremonia. Lo que hacen es agarrar todas esas velas y las prenden así de un golpe, ¿no? Lo que están haciendo es una petición de la gente que está ahí en los Estados Unidos. Hay alguna gente que no encuentra trabajo, no encuentra vida. Entonces, los que están allá, entonces, ellos piden a ellos, los que... Ellos ya, ya, ya están explicando. ¿Qué idioma está hablando ahí? Es en K'iche'. ¿K'iche'? Sí. Es el idioma de nosotros. Están hablando en K'iche' y son peticiones. Por si acaso se escucha muy bajito lo que mi amigo me está explicando. Son peticiones porque muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos que no han encontrado trabajo y cosas así, ¿no? Entonces, desde aquí, en K'iche', se hacen esas peticiones para ayudarles allá. Y miren qué interesante que en el cementerio hay un sitio específico para esto, porque ponen todas las velas aquí, en esta especie de lugares de cemento, ¿no? En el cementerio hay un sitio específico 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 para hacer este tipo de rituales, ¿no? Está bien interesante. Y justo aquí hay una... algún tipo de capilla o algo. ¿Será? ¿Esto es una iglesia? Sí, claro. Es una especie de capilla o una iglesia donde también podemos ver claramente que se han hecho rituales de tabaco. Aquí ya llegamos al final, pero vea esta capilla cómo es interesante por dentro. Es un ambiente bastante oscuro, tiene sus ventanas. Y tiene la tumba de alguien en el medio, que es la tumba de un padre muy importante de aquí. También ahí hacen sus peticiones, ¿no? Pero tiene un ambiente diferente al resto de cosas que hemos visto. Aquí ya se acaba el cementerio, pero mi amigo insiste que lo persigan, porque dice que hay algo que me quiere mostrar que interesante, que tengo que ver. Y, hermano, pues, yo confío en el parcero. Vamos a ver qué es lo que me va a mostrar. Con cuidado por donde uno pisa, porque aquí los perros van al baño. Parece que este es el lugar del baño del perro. Por allá veo algo raro. Se está quemando algo. Ahí, ¿qué es eso? ¿Otro ritual? Los que están ahí son, ¿cómo? Son, aquí, digamos, 13 Barthun. Son unos titanes. ¿Titanes? Ajá. Hermano, usted tiene talento para ser youtuber. Sí. ¿Sí sabe? Sí. Vea, coja esta cámara y háganos usted el tour. Así, así, vea, ahí sabe usted. Tin, usted le va hablando a la cámara y le va contando todo lo que hay allá. Los que ya salimos del cementerio de colores, estos se llaman 13 Barthun. Los que están haciendo ahí, es una ceremonia madre. La ceremonia no es por gusto, es por el viaje, por dinero, por la salud. Los que están viendo ahí, es... Los que están viendo, ya ven. Soy Tomasito, miren. Ahora estamos aquí en Chichicastenango. Yo soy de aquí, mi nombre es Tomás. Sean bienvenidos todos aquí en el directo. Muchas gracias. Hermano, talento puro, talento innato. Es que aquí la gente de Guatemala es seria para el asunto. Entonces, esto es un lugar sagrado de los mayas. Ahí tenemos algunas figuras divinas que representan diferente tipo de situaciones. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Así, pisando. Aquí ya hicieron su ritual. Aquí están a punto de comenzarlo. Miren esas velas tan grandes que tienen. Y la señora con el tabaco le mete candela. Y eso va a quedar así. Entonces, usted hace su ritual, su petición. Como el señor que está aquí, que ya hace un buen tiempo está dándole a la vaina. Está bien interesante. Yo venía a conocer un mercado. Este video fue mucho más que eso. Yo dije, ah, tengo un digital libre ahí, bacano. Vamos a conocer el mercado, chévere, a ver qué hay por ahí. Y no fregues. Hola. Esto es otro nivel de situación. Verdad que qué interesante. Por eso cuando uno está viajando, no planifiquen tanto los viajes. Simplemente dígale que sí a un bus que lo quiera llevar a algún lugar. Dígale que sí a un chico que le quiera dar una vuelta y un paso por ahí. Dígale que sí a todo. Menos a lo que le dé mala vibra. Pero el resto, sí a todo. Que la vida lo lleva a unos lugares muy interesantes. Tomás. Hola. Oiga, gracias por traerme a estos lugares. Muestra, entonces, ¿cuáles son esos separadores de libros que tiene ahí? Estos son los separadores de libros. ¿Y a cómo los vende? Uno está a 20 cada uno. ¿A 20? Sí. ¿Cuántos tiene aquí? Tengo dos, cuatro, cinco, seis. Seis, o sea, 160. Se los compro todos. ¿Ya? ¿Ya vendió? Eso es la venta del día. 10, 20. A ver, le tocó acompañarme al cajero. Sí, está bien, vamos. Bueno, le debo 40. Vamos al cajero y sacamos más. Ahí tengo todos esos separadores del libro en mi mochila mientras estoy por Guatemala. Y los tendré ahí en los próximos viajes. Si usted me encuentra por la calle, pídame uno. Dígame qué libro está leyendo. Ojalá sea inadaptado, pero si no, no importa igual. Dígame, oiga, estoy leyendo tal libro, esa es la clave. Y yo le regalo su separador de libro. Tengo seis nada más, así que ya saben, aquí vendidos por el compadre que me está haciendo un excelente tour el día de hoy. ¿Ya almorzó o no? No, todavía no. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Vamos a almorzar? Está bien, vamos. ¿En el mercado o algún lugar que sea bueno? En el restaurante. Al que quiera, vamos. De vuelta al mercado. Y es subiendo, ¿no? Esto se ve recto, pero esto está así. Vamos a buscar un lugar donde almorzar. Mi parcero ya sabe, dice, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva el viejo Tomás. Está la sección de los animales. Pollitos, gallinas, patos, pavos, conejos, de todo. Vea, señor, si hay como siete gallinas para la casa. Siga, siga, siga. Wow, mire ese gallinero. Increíble. Ay, mis queridas. Si ustedes supieran que pronto van a hacer una sopa. Oiga, vea que Tomás es de buenos gustos. Yo pensé que me iba a llevar por ahí a cualquier restaurante de la calle ahí del mercado. Pero me trajo a un restaurante fino el hombre. Es de gustos caros. Tortillas de carne con frijolitos, con papitas, con salsa. Y mi hermano se pidió una hamburguesa. Yo espero que sus papás se lo dejen comer eso, ¿no? Porque yo aquí alcahueteando la gastronomía del parcero. Oiga, y muchas gracias por el tour, de verdad. Don Tomás, agradecido infinitamente. Un hombre de gustos culinarios extravagantes. Bon apetit.